Hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Alabado el nombre del Señor. ¿Qué pasa hermano? Mientras el Señor Jesucristo está experimentando la muerte vicaria por el mundo no fue crucificado él solo. Fue crucificado en medio de dos. Como que él era el más malo. Y vemos claramente que al principio los dos se burlaban. Pero luego uno cambió de pensar y dijo a la verdad nosotros pagamos por lo que hemos hecho. Pero este ningún mal ha hecho. Y ahí es cuando le dice acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué pasa hermano? Que tanto en el viejo testamento como en el nuevo testamento como también hoy en día cuando usted hacía algo tenía que tener uno o dos testigos. Y vemos que cuando usted iba a acusar a alguien tenía que llevar uno o dos testigos que corroboraran la acusación. Y el Señor Jesucristo no era una excepción. Recuerde que él vino a cumplir la ley en todo en todo el sentido. Él vino a cumplir la ley y los profetas. Él no la vino a abolir. Él vino a cumplirla. Y cuando él dice hoy estarás conmigo en el paraíso Pablo dice que también descendió a las partes más profundas de la tierra. Y allí le predicó a los espíritus encarcelados. Aleluya. Él no fue solo. Él llevó a este hombre como testigo de que había hecho eso. Por consiguiente a la misma vez que llega allá abajo lleva consigo la cautividad. Ya el paraíso no está debajo de la tierra. Está en un lugar donde Dios lo puso. Lo conocemos como un lugar de espera. Aleluya. por lo tanto ya Abraham no tiene que decirle al cristiano o los que están allí perdón ya el rico no tiene que decirle a los cristianos que intercedan ante Abraham por nosotros porque ya el paraíso no está allí. aleluya. Dios lo llevó cuando él ascendió con su sangre preciosa y lo puso en un lugar le conocemos hoy en día como un lugar de espera donde todos estos grandes hombres como Isaías como Moisés como los grandes profetas y grandes hombres y mujeres de nuestra actualidad cristiano del pueblo gentil que han muerto con esa esperanza y que un día aleluya están esperando el día glorioso cuando en un lugar del cielo alguien suene la trompeta y alguien diga suban acá que la lucha ha terminado que el día del Señor ha llegado y que entren al gozo de la vida eterna. ¿Cuántos dicen? Amén. Esa es una esperanza que usted usted y yo esperamos el día glorioso por lo tanto hermano hoy estarás conmigo en el paraíso significa una esperanza gloriosa una esperanza que sin precedente y nos consagramos cada día más para lograr esa realidad en nuestras vidas buscando de cómo agradar al Señor y de cómo darle gracias diariamente por lo que Él ha hecho por lo que sigue haciendo y por lo que hará en un futuro porque Él es lo suficientemente fuerte para terminar lo que ha comenzado ¿cómo lo comenzó? Lo comenzó con la primera pareja allá en el Edén y va a terminar en Apocalipsis 20 versículo 22 cuando dice ven pronto mi Señor ven pronto que el Señor les bendiga y no quiero seguir porque sigo escarbando y salve mía Gracias.